ha sido a nivel internacional por su calidad y competitividad, y eso sea fuente de mejor empleos y resultados para todos. Trabajando, cumplimos también por hacer una ciudad más atractiva, con espacios públicos dignos y eventos que sean referencia para el turismo, un lugar para visitar y convivir en familia, pero sobre todo, una gran ciudad para vivir. Trabajando por una ciudad más ecológica, en la que todos hagamos uso racional de los recursos, para que sea un lugar sostenible y para las generaciones por venir. Este futuro nos exige seguir trabajando por una ciudad mejor comunicada, una ciudad que sea modelo de urbanismo, de recificación y de cultura abrial, para que las obras que hoy realizamos solucionen los retos actuales y sienten las bases para atender las necesidades y el desarrollo de los próximos años. El bienestar de Chihuahua exige una ciudad mejor administrada, y en eso, trabajando, cumplimos, porque el Chihuahua que todos anhelamos merece un gobierno transparente y honesto, que cuide del dinero de los chihuahuenses, un dinero que ellos, ustedes, nos confían, que les cuesta tanto trabajo ganar y que ponen al servicio del bien común. Y así lo hemos hecho, convertimos la recaudación en obras que sí le sirven a la gente, y demostramos que se puede hacer más con menos, porque lo que se necesita para transformar la realidad no se refiere nada más a un recurso público o a dinero, se refiere a la voluntad de hacer que las cosas sucedan, y en esa voluntad muchos de ustedes nos han acompañado. Y muchísimas gracias por eso. Así juntos, gracias, trabajamos para realizar el mayor compromiso y la tarea más importante de este gobierno, que es evitar el dolor evitable. Y esto se hace construyendo una ciudad más solidaria con quien más lo necesita. Hoy compartimos el informe del primer año de la administración 2018-2021, y lo que aquí presentamos no son solo números, son historias de vida, con rostro, nombre y apellido. Vidas que juntos estamos ayudando a cambiar, porque estoy firmemente convencida de que la política es la expresión más alta de la caridad y de la solidaridad, como dice el Papa Francisco. Con esta visión, seguimos saliendo al encuentro de todos, para caminar juntos, para mirarnos a los ojos, para tomarnos de la mano y decirnos que sí es posible construir una mejor ciudad trabajando juntos y que ahora, lo que ahora vamos a ver, es algo de lo que juntos hemos logrado. Adelante. El municipio de Chihuahua es nuestra casa común, y desde hace casi tres años, trabajamos juntos, de la mano de la alcaldesa María Eugenia Campos de Albán, por hacer una mejor ciudad, donde todos podamos vivir, crecer y trabajar en paz. Hoy compartimos los lobos alcanzados en el primer año de esta administración, 2018-2021, conscientes de los retos que enfrentamos, pero sabedores de que unidos, avanzamos hacia la ciudad que queremos. Ciudad segura. Porque una ciudad segura es fundamental para el desarrollo de Chihuahua, este año de la administración continuamos fortaleciendo los recursos tecnológicos, capacidades y habilidades de nuestros cuerpos de seguridad, para la respuesta y contención del delito. Reforzamos el parque vincular con la compra de 12 partidos partidos, así como una máquina primera con escalera telescópica. En las próximas semanas tendremos 101 nuevas patrullas, para mejorar la capacidad de respuesta y cobertura en la ciudad. Adquirimos 150 ganchalejos balísticos, 1,100 uniformes para policías, uniformes para custodios, uniformes de diario para bomberos, y equipo adicional. Reforzamos el agrupamiento G-9, con 10 parques seguidamente entrenados. Seguimos por...